Y mientras en el Gobierno Nacional se realizan intensas tratativas para cerrar la compra de vacunas contra el COVID-19, se acercan las fiestas y mucha gente ya está pensando cómo va a pasar esta Navidad y fin de año. Por eso estamos con la encargada de la Sociedad Argentina de Pediatría en Río Grande, la presidenta de la filial, la doctora Pilar Pernido, que nos va a dar una serie de consejos, doctora, para lo que viene, ¿no? Ya estamos muy próximos a la fiesta. Sí, lo que se está tratando de la Sociedad Argentina de Pediatría es recordar y tomar conciencia de que es un momento de que estamos un poco todos relajados y son un poco de reforzar y recordar todo lo que venimos viendo todos estos meses, que durante las fiestas sean en lugares dentro de lo posible abiertos, acá es medio imposible, pero que sean ventilados, que no haya más de 10 personas que sean integrantes de grupos familiares o gente que concurre habitualmente. Se dan pautas como en asignar a una persona, por ejemplo, que sirva la comida, que haya mucha gente interviniendo en servir la comida para que no haya manoseo ni contagios. Entonces, fundamental que si alguien está con síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, hechuchos de frío, dolor abdominal, diarrea, que no concurra al lugar donde hay otra gente porque ahí empieza a contagiar y se recontagia a la gente. Y si lo mismo se están esperando el resultado de un hisopado, no concurrirá a lugares donde hay otras personas que pueden llegar a contagiar. Esto hace que sigamos tomando conciencia de que el virus está, que es un virus que se desconoce. Hasta ahora vimos cómo se comportó, como cualquier virus, tuvo un pico, tuvo una meseta y ahora está disminuyendo la cantidad de contagios porque ya se contagió una gran cantidad de personas. Pero no significa que se fue. Entonces hay que tener las pautas y la cautela para que la gente no se enferme y no colapsar el sistema de salud fundamentalmente. Doctora, usted decía, mucha gente que se reinfectó. Claro, se ha reinfectado gente, como cualquier virus que te puede pasar, se ha reinfectado gente. Gracias a Dios ahora el ingreso a lo que es terapia intensiva ha disminuido, pero hay que estar cauteloso porque puede pasar que alguna persona vulnerable se pueda llegar a infectar y pueda llegar a terminar en terapia intensiva, obviamente. Y no compartir los objetos cuando usted dice lo de la fiesta. Que se clasifiquen, que si tienen papelitos, que le pongan los nombres para no compartir copas, tratar de brindar sin abrazos, sin besos, tratar de tener un distanciamiento. Y los chicos, que en realidad los chicos son los que menos hemos tenido complicaciones, gracias a Dios, nosotros de la parte de pediatría, no hemos tenido chicos por el COVID en sí. Sí, posterior a COVID ha habido, pero muy pocos. Tener en cuenta que ellos pueden estar enfermos y no manifestar los síntomas como un adulto. Entonces tener conciencia de que no esté un grupo de chicos acumulados y tratar de estar más que todo ventilados los lugares.